Digo José Manuel Rey, José Manuel, la pregunta y te lo digo, este minero está para grandes cosas. Sí, por ahí no hemos sido constantes, creo que esa es la palabra durante el torneo. Hemos tenido muchos altibajos, queremos en este nuevo periodo de adaptación, ya que llevo mucho rato jugando, pues tratar de conseguir tres puntos en todos los partidos. Yo sé que va a ser sumamente difícil, pero creo que es la única posibilidad que tenemos como para darle campeonato a toda esta fanática. Exclusiva de Planeta Vino Tinto, José Manuel, quedas convocado para Jamaica, vuelves a la selección, convocado para Jamaica y contra México, ¿qué sientes a decirte esto? ¿Qué sientes dentro de ti volver a la selección? Como yo lo he dicho siempre, el estar convocado o ser parte de la selección es un orgullo que nos tiene que generar a todos. Es la camiseta nacional a la cual uno se siente muy identificado y bueno, simplemente quiero seguir dando más de mí como para, aparte de apoyar a Mineros, también dar lo máximo con la selección. ¿Quieres? ¿Sería lo máximo? ¿O todavía falta fútbol? Porque se le ve a José Manuel Rey, claro, le falta forma física, no se te vea al 100%, pero lo estás logrando poco a poco al pasar de los partidos. Volver a la selección sería un plus y jugar a la Copa América sería algo grandioso para ti. No, por ahí sí estoy al 100%, lo único es que no se me están dando los tiros libres, no estoy finito como en anterioridades, hay que seguir ensayando y después con los goles pues obviamente la gente se remite más a uno. ¿Qué te parece la afición de Mineros de Guayana? Una afición que la está acompañando a ustedes y hoy se vio. No, una afición que está respaldando 35, 40 mil personas, yo sé que a medida que el equipo vaya generando triunfos vamos a meter más gente acá. José Manuel, primero, felicitaciones por el triunfo de hoy, felicitaciones por volver a la selección, que seguramente para ti es algo importante por el jugador, lo querías, lo buscaste acá a Mineros y se te dio otra vez. Sí, bueno, como te digo, uno siempre se da al máximo en su vida personal, en entrenamiento, en partidos, como para que lleguen estas oportunidades, lo que sí es que no hay que desaprovecharla, rendir al máximo y de nuevo dar de que hablar en la selección. José Manuel, agradecido. Gracias.